Bombones, si están pensando en organizar su baby shower en casa, este video les interesa, ya que vamos a revisar 10 ideas que les serán de mucha utilidad a la hora de preparar la decoración de su baby shower en casa. Así que mucho ojo a lo que les tengo preparado, porque es justo lo que necesitan para organizar su evento en su hogar. Comenzamos con una mesa de dulces baby tostas, sobre todo porque abarca todo el alto de la habitación, con los globos en la parte superior dando mucho color y la mesa con todos sus elementos en la parte interior. En el medio la palabra baby y una cortina de papel, además de más adornos a los costados, hacen de este arreglo muy llamativo y efectivo. En el segundo puesto tenemos un ejemplo muy similar de una mesa de dulces, pero ahora con diferentes detalles. Ahora haciendo uso de figuras colgantes, sobre todo para marcar una altura y el uso de una cortina para cubrir la pared. Una idea muy útil para colocar nuestra mesa en cualquier parte de nuestro hogar. En el tercer ejemplo, ahora pasamos con un adorno más destacado por el mobiliario y sobre todo por el lugar en donde colocamos este adorno. Como lo es este ventanal que llena de luz y de distinción nuestro detalle. Siempre tratamos de que nuestros adornos luzcan lo más posible en nuestra casa y esto incluye elegir el lugar correcto para cada situación. Las decoraciones en casa también pueden ser sencillas y eso no les quita lo efectivas. Nuestro cuarto ejemplo es una muestra de cómo esta mesa de postres, en donde resalta un letrero de papel en el fondo y un buquete de globos a un costado, con colores y tonos muy delicados para no romper con la subtileza de la decoración, aprovechando el mismo color blanco de la casa y acentuando el color dorado. En el quinto ejemplo, aprovechamos cualquier espacio y esto incluye el hecho de tener espacios en el exterior, ya sea un jardín, un garage o cualquier zona adicional a la casa. Como hemos visto, una mesa y una cortina como fondo pueden ser la base para nuestro arreglo. Eso sí, dando con todos los detalles desde el pastel hasta los globos. Porque también podemos lucir una gran decoración dentro de la casa, nuestro sexto ejemplo nos lo demuestra con una gran decoración con nubes de globos, osos de peluche, globos gigantes, arreglos florales y todo lo que nos imaginemos para nuestro shower. Si hemos seleccionado un shower temático, no dudemos en decorarlo con todos los elementos, incluso si es dentro de nuestra casa. El séptimo ejemplo es otra muestra de un baby shower temático, ahora con la temática de elefantes, pero con un arreglo más sencillo, en donde tenemos la presencia de la temática del baby shower con arreglos y accesorios hechos a mano. Si nos gusta crear nuestros propios detalles, en casa es la mejor opción, ya que nuestras manualidades lucirán de manera exponencial. ¿Qué mejor manera de aprovechar una barra o la misma mesa de nuestra cocina o comedor, que como lo muestra este octavo ejemplo? Colocando directamente nuestro arreglo de manera muy coqueta, sin necesidad de colocar ningún mantel o ningún fondo especial, solamente colocando los elementos de forma adecuada sobre nuestra barra o mesa, tenemos el detalle perfecto para nuestro baby shower. Ya habíamos revisado la importancia de colocar nuestros adornos en los puntos específicos de nuestro hogar, en el noveno ejemplo vemos como le podemos sacar el máximo provecho a una ventana, inclusive con una tira de globos como lo muestra la imagen. Encontrar un adorno que realce al máximo con lo que contamos, como este arreglo que le da mucha relevancia a la ventana, inclusive si es solo una mesa de bebidas. Para terminar tenemos una idea, por si no queremos realizar mucho arreglo y mucha decoración dentro de nuestro evento, podemos crear un solo adorno muy sencillo, un punto central de la sala o el lugar donde se celebra nuestro baby shower, que mejor idea que una super fácil tendedero de ropa de bebé o cualquier otro arreglo sencillo que podamos conseguir o realizar directamente nosotros mismos. Bombones, espero que estas ideas les puedan ayudar a organizar su baby shower en su casa, ya saben que pueden consultar nuestro sitio web decoracionparafiesta.com, en donde encontrarán más ideas y contenido para su baby shower. Así que muchos saludos y espero que tengan una buena semana. Chao, chao.